Inicio del año escolar, siempre es un reto, siempre es un reto, no solo para los padres de familia, que tenemos que tener todo listo, organizado, preparado, entendiendo las necesidades que pueden venir incluso desde el año anterior con algunos de los chicos con los que hay que trabajar algunos temas, chicos que tienen sus propios tiempos y los cuales hay que acompañar y respetar, pero también está el otro lado, el de la gestión escolar, está lista la escuela, ya los libros estarán a tiempo para entregárselos, sobre todo pensando en la escuela pública, los maestros están ya asignados, están en sus posiciones para dictar, saben a qué colegio deben ir, en fin, todo esto Carla Gamberini lo sabe, por eso siempre es un gusto conversar con ella, asesora en temas educativos de Nativa. ¿Cómo te va, Carla? Muy buenos días, como siempre, bienvenida. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Bueno, iniciamos ya en pocas semanas, la ministra ha dicho el 11 de marzo está programado el inicio del año escolar, menos de un mes, y efectivamente hay que ver cuáles son los retos. Creo que empecemos resaltando dos grandes preocupaciones. La primera es la infraestructura escolar. Entonces, tal cual tú decías, ¿los colegios están listos para recibir a los estudiantes? Empecemos por los edificios, las edificaciones. Sabemos que la infraestructura no es lo único importante, pero sí es fundamental que los chicos tengan un espacio seguro y que pueda acogerlos y que pueda posibilitar los aprendizajes. La ministra decía que el Perú tiene una brecha de infraestructura de cerca de 164 millones. Eso quiere decir que ese es, en costo monetario, el dinero que estaría faltando para cerrar todas las condiciones necesarias para que las escuelas funcionen. Eso quiere decir la brecha. Y este problema radica principalmente o afecta principalmente a las zonas más rurales y vulnerables del país. Si lo vemos en términos de número de escuelas, hace poco salió un reporte en enero, me parece que fue, muy preocupante, donde decía que más del 50% de las escuelas no estaban en condiciones de recibir a los estudiantes. De hecho, estaban en condiciones de ser demolidas debido a, efectivamente, temas de riesgos y paredes, debido a varios temas, muchas construcciones son bastante antiguas, muchas otras han sido afectadas por fenómenos naturales como temblores o terremotos o huaycos y no han sido reparadas. Entonces, este es uno de los mayores problemas. La ministra expresaba que efectivamente una brecha de infraestructura de esta magnitud no se cierra en uno o dos años o en un gobierno individual, o sea, en un periodo gubernamental. Sin embargo, hay muchas acciones que sí podrían haber sido tomadas considerando el receso escolar, ¿no? Porque hemos tenido un receso escolar donde efectivamente en tres meses o cuatro meses no construyes, pero sí gestionas de manera más adecuada los locales escolares y previenes con aulas prefabricadas, etcétera, ¿no? Entonces, ahí sería interesante ver no solamente que nos reporten la brecha, sino que efectivamente se ha hecho para garantizar un inicio del año escolar seguro para los chicos en términos de infraestructura. Igual, por ejemplo, interesante sería mirar si los locales no están seguros hoy. En muchos espacios, por ejemplo, de colegios públicos, muchas veces el colegio mismo, la dirección misma, junta a la comunidad, junta a la familia, porque efectivamente el Estado no viene tan rápido y repara, pero junta a las familias para que juntos en una jornada comunitaria puedan mantener un poco el local escolar, ¿no? Entonces, hay mecanismos que se están haciendo desde los colegios mismos con el liderazgo de la dirección. Claro. Pero es fundamental mirar esta brecha y no volver al mismo, porque esta brecha no existe de uno a dos años, existe desde hace un montón de años, pero no podemos seguir diciendo que no se repara en dos años, sino que tenemos que empezar con el plan a mediano y largo plazo para repararla y gestionar mejor esos locales. Ahora, hubo en ese sentido un esfuerzo, recuerdo, Carla, me corregirás si no soy pertinente en los detalles, donde se les depositaba al inicio del año a los maestros según una cuenta en el banco, un dinero que no era muy grande, podían ser 10.000, 15.000 soles, claro, no es muy grande en relación a la necesidad de la infraestructura, para cosas más de el pintado, reparar el muro quizás, o el baño que gotea, en fin. Pero eran para cosas muy puntuales y pequeñas, Carla, no era para la gran infraestructura. Claro, ese es un presupuesto de mantenimiento que efectivamente se le transfiere a los gestores escolares, que son a las direcciones, o sea, a la UGEL, a la DRE, a la UGEL, que son los órganos locales, y a la dirección. ¿Tú sabes qué pasa con ese presupuesto a veces, Carlos? Que es increíble incluso que tengamos eso. Que cada año, por normativa, se estipula en qué puede ser invertido. Entonces, a mí me ha tocado, esto me ha dado hace muchos años, no, 2016, 2017, ir a colegios en la región Ucayali, en la que hay vidrios rotos de ventanas, pero el colegio está absolutamente súper bien pintado. Entonces, tú le dices, ¿qué pasó, no? ¿Por qué pintaron y no repararon los vidrios rotos de ventanas, que efectivamente pueden ser complicados para los chicos, etcétera? Este año la normativa no nos lo contemplaba. O sea, tenemos un presupuesto de mantenimiento, pero este año solo lo podíamos invertir en pintar, reparar, yo qué sé, jardines, estoy inventando algo. Pero no podía yo invertirlo en vidrios de ventana, no podía invertirlo. Es una primera limitación. Entonces, por ejemplo, si quiero hacer mejoras de agua y desagüe en mi colegio, usualmente ese presupuesto no lo puedo usar porque esa es una obra mayor que viene, tiene que venir de parte de la inversión directa de Estado a través de la Dirección Regional de Educación. Entonces, tienes estos colegios que los directores tratan de hacer lo que pueden, evidentemente el presupuesto es mínimo, pero tampoco tienen completa autonomía para decidir en qué lo enviar. Ok, clarísimo. Es uno de los problemas. Y el otro es la implementación. Muchas veces, por ejemplo, los colegios de zonas más vulnerables no tienen proveedores en la zona que puedan implementar de manera rápida y se les caen y se les caen los procesos. Eso pasó, recuerdo, con paneles solares para electricidad en colegios de Loreto. Se les caían y se les caían como cuatro veces en el año el proceso porque no habían proveedores que cumplían las condiciones. Claro, si los hay no eran formales de pronto o no te daban factura, entonces no podías trabajar con ellos. Claro, te entiendo. Entonces, claro, tenemos más retos que opciones, lo cual a veces nos frustra un poco. Pero creo que es bien importante visibilizarlo para que se vea que no se trata solo de pasar presupuesto o no se trata solo de decir, bueno, esta es esta brecha, sino que a nivel local, a nivel regional y a nivel nacional hay que generar mecanismos para que la infraestructura pueda ser mejorada. Clarísimo. Eso por un lado, la infraestructura. Y el segundo reto que creo que es muy importante presentar son los aprendizajes. Yo no me canso en este pequeño espacio semanal que tengo de decir, pues, qué preocupante estamos en los aprendizajes, ¿no? Ya la evaluación internacional PISA, que coincide con la evaluación nacional muy cercanamente, nos dice que cerca del 80% de estudiantes no están aprendiendo en el nivel que deberían. O sea, los chicos de la edad que deberían estar leyendo y resolviendo problemas matemáticos no lo están logrando. Y esto, digamos, venía antes de pandemia, pero ha sido incrementado con la pandemia y con el cierre de espacios escolares físicos de las escuelas. Entonces, ¿qué estrategia clara hay para fortalecer docentes para que mitiguen este cierre de aprendizaje? Pues, tampoco es claro. Entonces, digamos, han habido algunos programas de formación virtual para ellos, por ejemplo, pero sabemos que todos los docentes no tienen ni siquiera acceso a poder formarse virtualmente. Entonces, ¿qué real estrategia hay que esté mirando cómo fortalecer este cierre de la brecha de aprendizajes, especialmente en las zonas rurales y más vulnerables, donde tienes, pues, un docente para una escuela de 10 niños de todas las edades de primaria? Claro. Entonces, ¿cómo trabajo ahí? Países a nivel de Latinoamérica están haciendo estrategias de tutoría, por ejemplo, tutoría telefónica que complementa la presencialidad de aula. Están haciendo estrategias de monitoreo de los chicos con riesgo de abandono escolar y atención específica a esa población, que además suele también ser la más baja en el aprendizaje. En fin, estrategias se están haciendo a nivel Latinoamérica. ¿Qué está haciendo el Minedum específicamente para ello? No hay claridad. Y deberíamos saber, ¿no? ¿A qué docentes se están mandando fortalecidos a las áreas rurales? Bueno, con la nueva norma de reincorporación de los docentes interinos sin evaluación, pues, eso incluso es más alarmante. Claro. Porque son docentes que no sabemos si están capacitados para una experiencia pedagógica regular y menos para cerrar esta brecha de aprendizaje. Recuerden que necesitamos a los mejores para cerrar los mejores, para las más grandes brechas. Sí, señora. Entonces, esto es otra cosa bien complicada y creo que deberíamos estar escuchando a la ministra de Educación, a los directores regionales de Educación, decir de qué manera específica van a mitigar esta brecha. Porque si no, básicamente, vamos a iniciar otro año escolar yendo al colegio sin garantía de que vamos a aprender. Y eso no es una opción decir, entonces, ¿para qué voy al colegio? No, la educación es un derecho. Así es. Y es necesario que los niños, niñas y adolescentes tengan la posibilidad de consolidar sus aprendizajes para luego desarrollarse en el mundo competitivo laboral, en su mundo profesional. Entonces, es muy importante que esto nos preocupe. Totalmente. Ahora, he escuchado a muchos especialistas en educación cuando hablan de la necesidad del fortalecimiento de los aprendizajes que éste podría darse en la medida en que el gestor de la educación, que es el director de la escuela, director o directora, por supuesto, Carla, tenga autonomía. Autonomía no en un sentido muy acotado, sino autonomía en un sentido general al punto de yo elijo a mis docentes, yo elijo mis temas, mi, digamos, el currículo es muy encorsetado, está lleno de detalles, reduzco la parte administrativa para los docentes y autonomía plena para la escuela. Pensando en lo rural también, evidentemente. ¿Te hace sentido, Carla, o no? A ver, los modelos de autonomía escolar funcionan en muchos lugares, pero para que funcione, la dirección, en este caso el gestor o la gestora escolar, necesita recursos. Sin duda. Entonces, no se trata solo de abrir una norma y decir, ya, ¿cuánto eres autónomo en decidir? Plata, plata, plata. Así es. Plata y mecanismos para implementar, ¿no? Entonces, por ejemplo, le hacen presupuesto de 15 mil soles, pero eso lo pudo usarlo para pintura. Claro. ¿Qué hace con autonomía? Claro, claro, claro. Entonces, en los países donde esto funciona, primero, es un proceso de varios años, desde la operación más entrevistada hasta llegar a la autonomía. Seguro, seguro. Y que implica fortalecimiento de la gestión escolar. Pero también implica tener un sistema de reporte y monitoreo bastante actualizado y preciso. Claro, claro. Porque sabemos que también al dar un montón de autonomía a lugares que de repente no tienen comunicación porque no tienen conectividad. Claro. ¿Cómo sabemos si efectivamente se está usando la autonomía para fines adecuados? Entonces, yo sí creo que la dirección necesita tener autonomía completamente pedagógica en el sentido de esta es la mejor manera para llegar a los aprendizajes y fortalecer a mis docentes de esta manera. Pero necesita, por ejemplo, acompañar esa autonomía pedagógica de recursos de formación docente. Sí. Porque como si tengo una estrategia en cómo la voz no puedo fortalecer a mis docentes. Y en términos de organización también de la gestión, yo creo que ahí la autonomía debería fortalecerse más de manera local de organismo. Entonces, por ejemplo, la UGEL y la DRE, que son la Dirección Regional de Educación y la Unidad de Gestión Educativa Local, que son como estos órganos que dirigen los grupos de escuelas por territorio, ellos deberían estar mucho más fortalecidos con funcionarios que no sean solo elegidos políticamente, sino que sean técnicos educativos para que puedan operar en campo. Porque ellos son efectivamente quienes conocen la realidad y las necesidades educativas. Entonces, hay algunos procesos que creo que sí funcionan, centralizarlos. No sé, por ejemplo, si tengo que hacer una inversión en conectividad plena para las zonas rurales, pues un MTC tendría que estar conversando con un minero. Por el volumen del negocio, además, ¿no? Claro. Porque los proveedores de internet que se meten en ese negocio van a tener más sentido, si es así. Así es. O sea, por viabilidad. Pero hay otras cosas que sí tendrían que estar más fortalecidas como gestión local y, por supuesto, como gestión escolar. Y lo has mencionado de alguna manera, Carla, pero como son procesos que demoran, que toman tiempo, hay que tenerles paciencia y una enorme tolerancia a la frustración porque habrá errores también que corregir, digamos. Pero mi sensación es que sin esa autonomía nuestra escuela va a seguir un poco en una inercia que no le permite despegar, Carla. De acuerdo. Digamos, en los países donde esta autonomía ha sido una experiencia positiva, se ha llegado a tener escuelas públicas que elevan mucho su calidad de aprendizaje y que se vuelven más atractivas para la comunidad misma. Sí, señora. Entonces, luego esto se articula con programas donde ellas se vuelven referentes y enseñan al resto. Entonces, estos sí son modelos que pueden funcionar, pero digamos, hay que equiparlos para que no solamente sea una norma, sino que puedan implementarse. Eso suele ser una dificultad mucho en el Perú. De acuerdo. ¿No? Decir quiero hacer esto y no ser como... Y para ir cerrando, Carla, nadie, nadie por ninguna razón puede quedarse sin matrícula. ¿No es cierto? Nadie, ningún chico, ninguna chica no le pueden decir no, no tienes uniforme, no, tú no pagaste a Pafa, no, señor, señora. Todos los chicos al colegio. Creo que esto es bien importante también. Hay muchos colegios, y aquí hablamos de públicos y privados, que quieren limitar el acceso a los chicos a la educación por como pagos y tener todos los útiles en el primer día de clase y el uniforme, etcétera. Entonces, eso, por favor, padres y madres y familias que nos estén escuchando, no está permitido. En colegio público, efectivamente, debe haber un mecanismo, desde diciembre ya pueden inscribirse, por ejemplo, para el caso de Lima, metropolitana, se ha hecho un registro virtual. Entonces, sí, nadie puede quedarse sin educación, es un derecho tenerla. Y en el caso de colegios privados, solo hay tres pagos que se les puede exigir, y estos tres pagos son la primera vez que se inscriben al colegio, la cuota de ingreso, luego, hay un pago de matrícula al inicio del año, solo de matrícula, que es la inscripción, no se les puede exigir que tengan al inicio del año todos los útiles escolares, ni todos los textos escolares, ni eso, no se vean limitados por eso, y las pensiones. Y de hecho, Indecopy ha sacado una guía recientemente que se llama Chequea tu pole, que está descargable en internet, enfocada en justamente ayudar a las familias a lidiar con estas gestiones de colegios privados, que a veces quieren limitar el acceso. Entonces, creo que es bien importante, descarguenla, está libre en internet, chequea tu pole, y en el caso de colegios públicos, cada región tiene mecanismos para estar matriculando. Ayer leía que decían que no era necesario hacer las colas y eso, bueno, cada región tiene mecanismos, algunas serán virtualmente, lo que es bien importante es que se priorice la educación de niñas, niños y adolescentes. Totalmente. Y aquí es importante resaltar el tema de niñas y mujeres y adolescentes. Sabemos que los mecanismos son difíciles para acceder a la educación, pero prioricemosla porque este inicio de la escuela merecemos, todos los niños, niñas y adolescentes merecen tener acceso a una educación. Todos, todos y todas, sin excepción. Carla, muchas gracias, como siempre. Siempre es un gusto escucharte y comprender y entender cómo nos planteas las necesidades que tenemos en educación desde varias miradas, además. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carlos. Buen día. Carla Gamberini, asesora en temas educativos de Nativa Televisión, ha estado con nosotros en el programa.